Nada es imposible, puedes seguir adelante Y junto con nosotras, no puedes superarte Somos seres humanos, con virtudes y defensas No renuncias a tus sueños, no suelo decir no puedo Fueron tantas luchas que hubo que pasar Fueron tantas luchas que hubo que pasar Sopérate, supérate, si es posible ven a aprender Y junto a nosotras, no será el beneficio de estudiar Sigue el camino de la educación Ponle muchas ganas y serás el pago La vida es para hacer, aprender y disfrutar Cuanto más tú aprendas, no cosas puedes lograr El estudio es un esfuerzo que no puede esperar Asistiendo a este programa, tus sueños se alcanzarán Fueron tantas luchas que hubo que pasar Fueron tantas luchas que hubo que pasar Sopérate, supérate, si es posible ven a aprender Y junto a nosotras, no será el beneficio de estudiar Sigue el camino de la educación Ponle muchas ganas y serás el pago Sopérate, supérate, si es posible ven a aprender Y junto a nosotras, no será el beneficio de estudiar Sigue el camino de la educación Ponle muchas ganas y serás el pago Sopérate, supérate, si es posible ven a aprender Y junto a nosotras, no será el beneficio de estudiar Sigue el camino de la educación Ponle muchas ganas y serás el pago Y serás el pago Y serás el pago Y serás el pago Y serás el pago